Música Amigos, amigos, muy buenas tardes Estamos transmitiendo desde la carretera La Cruz Punta de Mita Nos encontramos cerca del kilómetro 14 A la altura de donde se ubica El desarrollo turístico Bolongo Y el Hotel Palladium Aquí en este tramo, en este tramo reportaron En una obra en construcción Una persona caída de aproximadamente 40 metros De la cual, pues, manifiestan A las autoridades que al parecer Esta persona perdió la vida al caer Al caer desde esa altura Una altura considerable Una altura de, comento, al menos 40 metros Es el reporte que dieron a las autoridades policiacas Quienes se trasladaron aquí al lugar Tenemos aquí enfrente una obra en construcción De un hotel de un desarrollo turístico Donde, eh, trasciende que, eh, trasciende extraoficialmente Que aquí en esta zona En construcción Fue donde cayó el albañil Un albañil de 41 años de edad Identificado con el nombre de Jaime Es un oficial albañil de la empresa constructora Anteus Es lo que nos dan la información extraoficial Donde, eh, pues, lamentablemente Este albañil que cayó de 40 metros Perdió la vida Perdió la vida, lamentablemente Aquí en esta zona Donde, pues, ya las autoridades correspondientes Están haciendo lo propio Propiedad privada No nos podemos ingresar a esta zona Estamos grabando Transmitiendo desde la carretera federal De Punta de Mita, La Cruz La Cruz, Punta de Mita, perdón Aquí en esta zona Donde, eh, reportaron la persona Que se había caído de una altura considerable 40 metros aproximadamente Quien, lamentablemente, perdió la vida Es una persona de sexo masculino De oficio Oficial albañil Eh, identificado con el nombre de Jaime Jaime de 41 41 años de edad Esta persona, lamentablemente, falleció Al caer De esa altura Y, pues, eh, pues, las autoridades correspondientes No han informado nada al respecto Hasta este momento Eh, se conoce Que esta, esta tragedia Ocurrió en este tramo En la construcción de este tramo carretero Entre Bolongo y Palladium En esta zona se encuentra Una obra en construcción Varias obras en construcciones Pero una de ellas Fue donde reportaron A la persona Eh, que había caído Usted puede ver Semefo Eh, eh Está bueno Usted puede ver Semefo Puede ver Que ahorita están saliendo La unidad de Semefo Eh, unidades de la policía municipal Confirmando Lo que antes les estábamos Describiendo Una persona fallecida Una persona fallecida De nombre Jaime Quien Eh, lamentablemente Cayó de una altura De 40 metros Aproximadamente Aquí en la zona De desarrollo Bolongo Aquí en esta zona Donde reportaron Que había caído Esta persona Y más tarde La reportaron Sin vida Lamentable situación Para la familia De este Albañil Obrero Quien pues Su único pecado Fue venir a trabajar Para sacar El sustento De su familia Esta es La zona Eh Bolongo Usted puede apreciar Samuel Usted puede apreciar Que están saliendo Ahorita Las unidades Están saliendo Están saliendo Las unidades Donde Eh Pues lamentablemente Esto ocurrió Aquí en esta zona De Bahía de Banderas Policía estatal preventiva Presente aquí En este asunto Policía municipal Y personal Personal de SEMEFO Quienes Eh Pues Están Eh Tomaron nota De este asunto Una persona fallecida Una persona Que perdió la vida Lamentablemente Aquí en esta construcción Esta construcción Que les estoy mostrando Esta obra En construcción De la zona De desarrollo De turístico Bolongo Aquí En La carretera A punta de Mita Muy buenas tardes En un momento Les damos más información La información Estaba hermética Se estaba trabajando Hermética Nadie decía nada Hasta que se confirmó El deceso De este oficial De este oficial albañil De 41 años Con nombre Jaime Quien murió Lamentablemente En esta obra Que en donde cayó De aproximadamente 40 40 metros 40 metros Cayó Y perdió La vida Lamentablemente Perdió la vida Aquí en este momento Está saliendo La camioneta De servicios Periciales ¿Usted lo puede apreciar? ¿Quiénes tomaron Nota de este Lamentable Deceso? Deceso De una persona Del sexo Masculino Obrero Que cayó De aquella construcción Que se está viendo Construcción De aproximadamente 40 metros De altura Personas de servicios Periciales De la Fiscalía General De Estado Pues ya están Saliendo Del desarrollo Turístico Donde murió Un albañil Que cayó De aproximadamente 40 metros De altura En la obra En construcción Aquí en Desarrollo Turístico Olongo Perretera La cruz Punta de mitad Muy buenas tardes En un momento Les damos Más información En torno A los hechos Ocurridos Donde Perdió la vida Le comento Nuevamente El albañil De nombre Jaime De 41 años De edad Muy buenas tardes